Operativo del fin de semana de la Agencia de Investigación Criminal. En Videla, una mujer fue detenida por narcomenudeo. Los agentes secuestraron drogas, celulares y dinero. La Dirección de Investigación Criminal sobre el Narcotráfico de la Agencia de Investigación Criminal, dependiente del Ministerio de Seguridad, realizó un allanamiento en la localidad de Videla en el marco de las investigaciones llevadas adelante a cabo por la Brigada Operativa de San Justo. El despliegue operacional de allanamiento tuvo lugar en las inmediaciones de las calles Belgrano y Primero de Mayo de la localidad mencionada. Secuestraron un total de 49 envoltorios de papel satinado, los cuales contenían cloridato de cocaína, que en su totalidad pesaban 110 gramos, 48 envoltorios con flores de cannabis sativa, dando un pesaje de 125 gramos, un frasco con vestigios de cannabis sativa, dos balanzas, dos celulares y la suma aproximadamente de 82.000 pesos. Culminado el procedimiento, del personal de la agencia recibió las instrucciones de la doctora Palacín, quien emitió la orden de detención y la incomunicación de la femenina investigada en la causa por la supuesta infracción a la ley 23.737. La intervención de la Justicia Federal Nº 1 estuvo a cargo del doctor Rodríguez Reinaldo y la doctora Fabro correspondientes a la Secretaría de Derechos Humanos. El operativo envidela una mujer detenida por narcomenudeo.